Un nuevo éxodo migrante se registra en el estado de Baja California, esta vez se trata de ciudadanos brasileños, la mayoría son familias. Corresponde a estas nuevas oportunidades que se están generando en la economía de Estados Unidos y particularmente recordarás que tienen que ver con esta ventana de oportunidad que se ha abierto en el país vecino, sobre todo por la política digamos humanitaria. En un principio el arribo era sigiloso, por días se documentaron hasta 50 personas, luego aumentó a 100 y según el Instituto Nacional de Migración, en los últimos dos meses la cifra alcanzó a 15 mil personas originarias de Brasil. Una vez interceptados, el INM los canaliza al DIF y posteriormente son enviados a los albergues migrantes en la ciudad. Llegaron estos más de 150 hace unas dos horas y ya se movieron de aquí del lugar, ya llegaron varios taxis que estuvieron solicitando ellos mismos para poderse acomodar en la ciudad y dijeron que iban a hospedarse en algunos hoteles, en algunos departamentos que quizás ya los tenían contemplados. Comparado a los otros grupos migrantes, los brasileños se están arribando por la vía aérea a las ciudades de Mexicali y Tijuana. Este flujo es muy importante porque a diferencia de los otros, interpreto que tienen recursos importantes que les permiten una movilización, una movilización que ha sido hasta cierto punto de manera sigilosa, pero que responde, insisto, a estas nuevas oportunidades que se han abierto en la economía de Estados Unidos. Las posibilidades son vastas para estas personas. Pueden ingresar como turistas a Estados Unidos, solicitar una audiencia de asilo o bien cruzar ilegalmente como muchos lo han intentado. Y van a estar intentando la migración irregular, este tipo de movilidad, pero CDP también está atenta a su frontera. Pero en el caso de México, las autoridades migratorias no pueden retenerla, se encuentran de manera legal en el país. Cuentan con permiso de estancia provisional como turistas, asegura el Instituto de Migración. En Tijuana, Alberto Helenes, para RCN Unirradio Informal.